En la tranquilidad de la noche, las cosas están a punto de cambiar. Yo pienso que en 3 a 2 hay como una especie de labios convertidos. Y ya nada, volverá a ser igual. ¿Cómo que...? ¿Por qué me estás maqueando en los libros? Perdón, no, pero ¿y por qué no te callás un poquito? ¿Vos qué opinás, pelotudo? Yo no opino. Acoto. El acotador. El acotador. Tanto en los videoclubes más baratos en el kiosco de tu casa. Igual no te hagas rama que seguramente no salga. Así que no seas pelotudo y ya te cuento de una puta vez la concha de tu maestro. El acotador. El acotador.